Hay una palabra árabe, mágica, que me encanta. Es Máctub. Máctub. Dice que todo lo que está destinado a suceder, siempre encontrará una forma única, mágica y maravillosa para manifestarse en tu vida. Así que no desesperes, porque a veces nos volvemos locos. No desesperamos, esperando algo que soñamos o que tanto deseamos en nuestras vidas. Máctub. ¡Bum!